Hola a todos, les habla Loanis Carrasquel, Presidenta del Instituto Municipal de la Mujer y que tiene la gran responsabilidad de coordinar el Gabinete Social de la Alcantina. En esta jornada estamos todo el gabinete ampliado, tanto el Gabinete Social Regional como el Municipal para dar la mayor suma de felicidad posible a las comunidades de 2 de Marzo, el Bolivariano y los Estudios. Aquí contamos con la jornada de grandes misiones, las grandes misiones como Somos Venezuela, Hogares de la Patria, Paz Humanizado, Barrio Nuevo Barrio Ricolor, entre otras. También contamos con la presencia de los consejos del UNES, Pertuando en los Servicios de Seguridad, Misión Nevada, Misión Súbrica. Y donde está la gobernadora Lisseta Hernández, por supuesto, nuestra alcaldesa Loba Tamaróni. Todo un gabinete ampliado, tanto el Gabinete Social Estadal como el Gabinete Municipal, como un solo gobierno, más no en palabras, sino en hechos. Trabajando con la comunidad de 2 de Marzo, la comunidad de Bolivariano y la comunidad de los próceres. Donde hay varios servicios, tanto médico asistencial como integrante. Una jornada integrante, donde se está tomando en cuenta el saneamiento ambiental, la parte de salud, está desplegado también el equipo de Somos. Tenemos el equipo de Somos ahí validando, pero juntamente con un médico, lo que es la parte de personas con discapacidad, lo que es el parto humanizado. Y todos esos equipos desplegados, todas las instituciones nacionales.